¡Decancen! ¡Arre! ¡Descanto! ¡Oh! 58 soldados del destacamento militar número 4 con sede en esta ciudad se graduaron del curso de comandos de montaña. Esta actividad es muy significativa para el destacamento militar número 4 porque estamos alcanzando unos objetivos de adiestramiento planteados para este año. Estamos en un evento de grabación de un curso de comandos de montaña, unidad muy símbolo de aquí. Es nuestro prestigio, es nuestra imagen y gracias a Dios lo estamos culminando con un buen número sin novedad. Luego de recibir sus diplomas, realizaron parte de sus destrezas aprendidas durante el curso. Este evento también significa decirle al pueblo de Morazán que estamos listos para cumplir nuestra misión de defensa y para cumplir nuestra misión de seguridad pública en conjunto con la Policía Nacional Civil y también para apoyar a la población civil en casos de desastres. Los graduandos demostraron sus buenos ánimos y expresaron su satisfacción por las prácticas recibidas. No, pues sí, nomás nosotros el desempeño es de poner la fuerza en nosotros, nuestra mente, verdad, el cuerpo y darle gracias a Dios hasta el momento que Dios nos ha prestado vida porque es un curso bastante difícil. El curso de comandos se prepara para todo, para la guerra, más que todo porque estamos en conflicto. Lo enseñan por tierra, mar y aire, bueno, no hay un obstáculo para nosotros. El comando lo forjan en situaciones difíciles que solo Dios le puede ayudar a uno y pues con la ayuda de Dios todo se logra. Dos helicópteros de la Fuerza Armada y su tripulación hicieron destrezas ante los asistentes que llegaron desde tempranas horas para observar el espectáculo en la graduación número 39 de Comandos de Montaña. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.